A veces oír gaitas de 20 o 30 años atrás nos produce una sensación tan agradable que captamos rápidamente la esencia de un folclor allegado Y acordáis del chivo aquel que siguió a la cabra mocha Y el mocha de los dos gachos, dos parís, el ramo y las dos orejas Y aquella flor de la Habana que entonó al monumental Y el robo va de oro por su sabrosito a ropa Y el paraíso amado tomaba por tradición El gaitero cantadora, canta hasta por la mañana Golpe de gaita, su liana, hasta que le salga el sol El gaitero cantadora, canta hasta por la mañana Golpe de gaita, su liana, hasta que le salga el sol Y acordáis del chivo aquel que siguió a la cabra mocha Y el mocha de los dos gachos, dos parís, el ramo y las dos orejas Y aquella flor de la Habana que entonó al monumental Y el robo va de oro por su sabrosito a ropa Que el paraíso amado tomaba por tradición Siempre se deja sentir por ser la expresión de un pueblo De la que el Zuliano es dueño, gaita hermosa para mí Siempre se deja sentir por ser la expresión de un pueblo De la que el Zuliano es dueño, gaita hermosa para mí Y el mocha de los dos gachos, dos parís, el ramo y las dos orejas Y aquella flor de la Habana que entonó al monumental Y la robo va de oro por su sabrosito a ropa Que el paraíso amado tomaba por tradición Que bello es amanecer con un cuatro en una acera Y una mujer cualquiera con tal que haya que beber Que bello es amanecer con un cuatro en una acera Y una mujer cualquiera con tal que haya que beber Y acordáis del chivo aquel que siguió a la cabra mocha Que bello es de los dos gachos, dos parís, el ramo y las dos orejas Y aquella flor de la Habana que entonó al monumental Y la robo va de oro por su sabrosito a ropa Que el paraíso amado tomaba por tradición